Suscríbete y para recibir todas las notificaciones haz clic en la campanita y dale a aceptar. Te llegarán todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo. ¡Hola deportistas! Bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes de YouTube Inma Enrimón. Hoy vamos a hacer una rutina deportiva con bandas de suspensión o también llamadas TRX. Los vamos a poner en el suelo, cogiendo las bandas con las manos, vamos a poner las manos lateralmente y vamos a empujar con ellas hacia abajo mientras intentamos llevar los pies hacia arriba lo más lejos posible, intentando rectificar tu cuerpo, el ombligo muy apretado hacia adentro e intentando que tu cuerpo no se desplace hacia los lados. Tienes que colocarte entre las bandas justo en el medio, si no tu cuerpo se va a ir hacia los lados. Vamos a hacer las repeticiones que cada uno pueda, de unas 8 a 12 repeticiones. Descansaremos y seguimos con otro ejercicio que es muy similar, es decir, el ejercicio comienza igual pero al final, si te fijas bien, se hace un poco rotación de cadera, como si elevases más una pierna que la otra, intentando hacer un pequeño giro de cintura. Ahí lo que conseguimos es trabajar más la cintura, trabajamos de un lado según gires y luego del otro. Repeticiones, pues las mismas. Volvemos a descansar y seguimos con otro ejercicio de abdominal. Misma posición, empujamos con nuestras manos hacia abajo, elevamos la cadera, las piernas, pero esta vez separamos un poquito las piernas. Al bajar, intentamos que no caigamos de golpe, vamos bajando poco a poco, que la bajada también, con la resistencia de la bajada, también estás trabajando mucho. Muy bien, vamos ahora a ajustar un poquitín más arriba las bandas de suspensión, no mucho, solo un poquito. Y vamos a cambiar ahora a otra musculatura, vamos a trabajar ahora más las piernas y glúteos. Bueno, entramos el pie en las bandas. Si te molestas en el tobillo lo puedes colocar un poquito más hacia adelante, hacia el talón. Bien, y empezamos a, bueno, lo primero es levantar la cadera del suelo, la cadera, aunque no se note mucho, está levantada del suelo. Y empezamos a acercar una pierna y la otra al máximo hacia ti, exhalando cada vez que acercas una pierna. Bajamos ahora y subimos las caderas con las piernas muy fuerte, tu abdomen también muy fuerte. Las rodillas intenta quedarlas un poquito en semiflexión. Que no esté la rodilla, la articulación de la rodilla, que no esté demasiado en extensión, que no esté del todo estirada, pero tampoco flexionada del todo. Solo un poquito en flexión. Cambiamos a otro ejercicio. Nos colocamos lateralmente. Intenta que tu cuerpo, tu columna, tu cabeza esté bien apoyada sobre tu antebrazo. La mano que te queda libre delante. Y empezamos a hacer como una tijera, una medio tijera, abrir y tocamos un pie con el otro. Aquí estamos trabajando cintura, glúteos también, la pierna, el aductor, se trabaja muchísimo. Trabaja cada pierna, trabaja la musculatura diferente. Luego cambiamos al otro lado y equilibramos el trabajo. En la pierna de abajo, la pierna que está más cerca del suelo, estás trabajando más la parte lateral de fuera de la pierna. Más glúteos. Y en la pierna de arriba, estás activando muchísimo la parte aductor, la parte interna de la pierna. Seguimos trabajando nuestras piernas, vamos a levantar un poco la cadera, similar al ejercicio, a un ejercicio que hemos hecho anterior. La cadera siempre despegada ahora del suelo y elevamos la pierna mientras la otra sostiene nuestro cuerpo, ahí un poquito elevado del suelo. La rodilla, un poquito en flexión, igual que antes. Cambiamos a otro ejercicio, en el que vamos a activar también los brazos, la parte posterior del tríceps, aunque el hombro también trabaja, piernas también, toda la parte posterior. Y bueno, con los pies también en las bandas, vamos a hacer como un pequeño balanceo, llevando los pies hacia la pared, flexionando los codos y así trabajando mucho el tríceps y espalda también un poco. Intenta que no te encojas de hombro para no sobrecargar el trapecio y el cuello. Y chicos, esta ha sido la rutina que tenía preparada para hoy. Vamos a hacer ahora los estiramientos para descargar un poquito para evitar posibles lesiones. Y eso ha sido todo por hoy. No olvides darle a me gusta, suscribirte que te dejo un enlace y para seguir entrenando te dejo también por ahí algunos entrenamientos para seguir durante toda la semana. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!